Gonzalo, le vamos a mostrar ahora lo que dijo en las últimas horas y cómo lo reflejaba Diario 1 hoy en su página online el titular de Deporte, Federico Chapeta, respecto a una situación que lo involucraba a su hijo. Una denuncia de un grupo de mujeres y este es el tema. El enojo del funcionario de Cornejo se desató por una cadena que comenzó en Twitter. Allí adolescentes exponían algunos nombres de jóvenes que consideraban machos abusadores de Mendoza. Ese es el entrecomillado, como los mencionaban. El titular de la cartera de deportes reconoció que en las listas difundidas aparecía su hijo, por lo que se enojó y publicó en las redes, a través de Facebook, una lista similar. También se hizo en grupos de WhatsApp del CUC. Hay un hijo mío, pero yo hablo por muchos chicos que conozco y que están en esa lista. Hay cientos de chicos escrachados, fue lo que afirmó el titular de la cartera de deportes. Chapeta también reconoció que se extralimitó en los términos al calificarlas a las mujeres, a este grupo de chicas, de feminazi y también enfermas. Son adolescentes enojadas que no miden el daño. A veces tienen actitudes nazis con los listados, los escraches y las persecuciones, fue lo que sostuvo el funcionario. Pero lo vamos a escuchar a Federico Chapeta. No, no, no. Le agradezco la pregunta. Yo actué muy enfuscado, reconozco que fue como padre y fue un error el término que usé, los términos. Me extralimité y me disculpé públicamente. Lo que no me arrepiento es del trasfondo de este problema, justamente de manifestarme en contra, absolutamente en contra, de estas actitudes cobardes de denunciar públicamente a personas, en este caso a jóvenes, sin tener pruebas. O hasta el momento no han hecho nada en la justicia. Socialmente, para un adolescente es muy feo, para cualquiera. Para cualquiera, si bien sabemos que no tiene fundamentos legales esto, pero claro, el escrache en esta situación de donde venga. En este caso fue de un grupo feminista. Yo nunca me manifesté a ver en contra de los movimientos feministas. Al contrario, nosotros apoyamos como cualquier persona normal. Pero esto no tiene nada que ver con esa lucha. Esto es otra cosa. Fue un grupo feminista, lamentablemente lo fue. Incluso desvirtúa un poco la lucha genuina de estos grupos. Al tener estas acciones que son mafiosas, que son difamatorias e ilegales. Yo comparto esto, pero me parece que hay que tratar el tema de fondo. No se puede escrachar, escrachar de esta forma. Fue mi hijo uno de los tantos, porque es una lista infinita.